Gracias por ver el video 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 de ponencia inaugural. Muchas gracias y os convidamos a seguir la jornada. Sabéis que tenéis la oportunidad de seguir la taula a la taula y con el enlace que encontré a las xarxes y a nuestra web lo podéis hacer. Muchas gracias. 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 Continuando con el programa o iniciando la fe, os presento al señor Lupicinio Iguerrueda, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social. Es miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, coordinador del Programa del Doctorado de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y editor de la revista Atenea Digital, publicación de pensamiento e investigación social. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de los métodos cualitativos de investigación en ciencias sociales y en el análisis del discurso. Como temas específicos de investigación, ha realizado trabajos en el campo de la memoria social, el medio ambiente y el impacto social de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es editor junto con Tomás Ibáñez de Cristal Social Psychology y de análisis del discurso manual para las ciencias sociales. En suma, el doctor Lupicinio muy amablemente se ha venido a hacer la conferencia inaugural y nos va a hablar justamente de esto. Cómo se generan los discursos alrededor de una idea, cuáles son los mecanismos que lo constituyen, etc. Lupicinio, muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Gracias a vosotros. Recibí con mucho entusiasmo la solicitud de participar en esta jornada por muchas razones, pero probablemente la primera es por el estupor con la que estoy viviendo el auge. de los discursos de odio en todos los ámbitos de la vida, no únicamente en las redes, y la concreción de esos discursos en prácticas violentas que cada día podemos observar en los medios de comunicación y a veces directamente en los propios barrios. Entonces, no podía negarme a esta invitación de ninguna manera. Así que gracias por darme la oportunidad de decir dos o tres cosas que pienso, que tampoco pienso muchas más. Creo que la incitación que me estaban intentando hacer en esta invitación tiene como dos partes. Una que es la pregunta sobre cómo se generan los discursos y cómo los discursos minoritarios acaban por influir o no en las mayorías o en los discursos mayoritarios. Un ejemplo característico de ese tipo de influencia es, por ejemplo, la del feminismo. Y la otra incitación creo que se podría formular como la pregunta sobre a qué se debe el aumento de los discursos racistas, homofóbicos, machistas, o como voy a intentar ponerlo como ejemplo a lo largo de la charla, el discurso trans excluyente, que es un poco el rey de las redes sociales en este momento, por lo menos Twitter. Y claro, es una incitación que me da mucho que pensar y me ha dado de pensar varias semanas. Tengo una opinión al respecto, como no podría ser de otro modo, porque si no hubiera dicho que no quiero participar. Tengo una opinión y básicamente la tengo porque puedo encontrar argumentos para sostener esta opinión en los conocimientos y en los saberes que se producen en lo que es mi área de trabajo. Aunque no es necesario ahora definir, porque da igual, pero a título informativo es la psicología social. Que nos ocupamos de muchas cosas, pero entre otras nos ocupamos de esto. Así que voy a tratar de trasladar esta opinión que yo tengo, fundamentada, no como un tertuliano cualquiera, sino fundamentada en un cierto tipo de saber o de conocimiento que forma parte de mi día a día y en el que trato también de formar a mis estudiantes en cada curso y en cada momento. Tengo que decir, no obstante, que es un asunto, estas dos incitaciones nos llevan a un asunto que es al mismo tiempo complejo y complicado. No creo que sea necesario recordar que, aunque a veces se utilizan indistintamente, una cosa es ser complejo y otra cosa es ser complicado. A veces las cosas más simples son extraordinariamente complicadas y a veces las cosas extraordinariamente complejas son extraordinariamente simples. Pero estamos en un contexto donde tenemos el grado máximo de las dos características, compleja y complicada. Necesitamos conocer mejor la dinámica de los grupos sociales, particularmente de los grupos ortodoxos, como yo denominaré aquí a partir de ahora. Y tenemos que echar alguna luz a las relaciones que estos grupos tienen con la organización y la estructura social y, en general, digamos, con los aspectos del curso que está tomando la sociedad contemporánea. Y, claro, esto es extraordinariamente difícil de hacer y no es para ponerme medallas, sino que es una tarea complicada y compleja, como digo. Y yo voy entonces a hacer un poco de pedagogía primero, explicando de la manera más clara que pueda aquellos conceptos que a mí me parecen esenciales para entender estos procesos. Y estos conceptos son los de persuasión y los de influencia, que en el lenguaje de la vida cotidiana operan del mismo modo y significan prácticamente lo mismo, pero que técnicamente muestran alguna diferencia. Una cosa son los procesos de persuasión y otra cosa son los procesos de influencia. Y entender esta distinción va a ser crucial para seguir mi argumento, sobre todo en relación con la emergencia y, digamos, la estabilización de estos discursos reaccionarios, autoritarios, cuando no fascistas, que han reaparecido. No es que antes no existieran, pero que ahora, digamos, tienen una caja de resonancia extraordinaria por las redes sociales. La persuasión, me gustaría que asumierais que la vamos a restringir a cualquier proceso que consigue que una persona que piensa de una manera acabe pensando de otra, en la esperanza de que, si cambia su manera de pensar, eso se va a traducir en una manera de actuar diferente. Pero el proceso de persuasión no conduce necesariamente a un cambio del comportamiento, conduce simplemente a un cambio en la manera de pensar. Y esto es crucial para mi argumento. Es importante, entonces, conocer cuál es la dinámica de la comunicación que convierte ese proceso en persuasivo o no persuasivo. Y para eso necesitamos echar mano de algunos conocimientos de las teorías de la comunicación, que son muy comunes en esa área que yo estudio, que, como os he dicho, es la psicología social, pero también en otros campos como las teorías de la comunicación. Y, en particular, habría que traer aquí, para arrojar alguna luz a ese proceso de cómo conseguimos que la gente cambie su manera de pensar, a una vieja disciplina de las humanidades, que ya todo el mundo ha olvidado, que es la retórica, y específicamente la parte de la retórica que tiene que ver con la argumentación. En definitiva, lo que queremos saber es qué contenidos debemos utilizar para conseguir que las personas pasen de pensar A a pensar B y que ese cambio sea en una dirección ética y políticamente responsable y, por otro lado, de qué modo vamos a ofrecer esos contenidos, con qué argumentos, de qué manera los vamos a presentar, etc. La influencia, sin embargo, se refiere a la presión que ejercen otras personas sobre nosotros para cambiar nuestra manera de pensar y también nuestro comportamiento. Esa presión, para que exista y genere este efecto, debe ser ejercida, y de hecho lo es, por los grupos. Es decir, nuestra pertenencia a categorías y grupos que forman parte de nuestra vida cotidiana, los amigos, los colegas, los colegas de trabajo o de diversión, los colegas de militancia o simplemente la red social en la cual nos estamos moviendo, es un factor de influencia que presiona para que nosotros pensemos de alguna manera y que ese pensamiento vaya en una determinada dirección y, además, que nos comportemos de algún modo. Voy a explicar cuáles son los mecanismos que los grupos utilizan para conseguir estos cambios en las personas. Son dos procesos que vais a entender muy bien por su propio nombre. La uniformidad, que tiende a que todas las personas pensemos y nos comportemos igual y el conformismo, es decir, aceptar aquello que nos piden. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Yo no pienso que sea inevitable y que todas las personas seamos conformistas ni que todas las personas tengamos un comportamiento uniforme. Pero también quiero dejar muy claro y espero que después de esta charla esté claro que no ser igual que los demás y no conformarse a lo que te exigen ser, como sobre todo conoce muy bien entre otras comunidades, la comunidad LGBT, tiene un costo muy elevado y que no todo el mundo está en condiciones de pagar por múltiples razones. Porque no tiene las condiciones materiales que le permiten la resistencia, porque no tiene las condiciones sociales que le permitan fortalecerse para enfrentar los distintos retos que se le presentan o sencillamente porque está en unas condiciones de casi aislamiento o inanición de las que tiene que salir y la única manera de salir es relacionarse con otras personas. Con frecuencia minimizamos el poder que tiene esto que estoy llamando influencia porque el recurso, aunque no es coercitivo, aunque no sea de violencia física, representa una represión fundamental, brutal, que la mayor parte de las personas no pueden resistir de modo alguno. La uniformidad es una forma de similitud, es decir, de pensamiento idéntico al de otras personas, de comportamiento parecido o idéntico a las otras personas, que se produce de varias maneras. Por ejemplo, se produce por contagio social, por ejemplo, con la moda. Ahora de repente todo el mundo lleva una pulsera con una calavera y de repente la semana que viene acabas viendo 200 personas con una pulsera con la calavera. O de repente se pone de moda un color y todo el mundo viste con el mismo color. O se ponen de moda los pantalones cortos y entonces todo el mundo va enseñando el calcetín. Además, pues tiene que ser un calcetín con estampados porque ahora están de moda los estampados. Entonces, ese tipo de procesos es un proceso que se puede explicar muy bien por contagio. Efectivamente, uno imita lo que hace el otro y el otro lo que hace el otro y el otro lo que hace la otra. Y así en un procedimiento que tiene muchas facilitaciones sociales, que no vamos a hablar esta tarde, pero que se puede explicar muy bien por contagio. Otro mecanismo que consigue la uniformidad es el seguimiento de normas. Es decir, muchas veces no problematizamos todo aquello que está ordenando nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver y no se problematiza. Sencillamente te levantas y empiezas a hacer lo que hay que hacer, saludar a la gente, dar los buenos días. Y la prueba de que todos seguimos ese tipo de normas es cuando una vez quieres hacer el ejercicio de romperla. O sea, probar a no decirle buenos días a la primera persona que veis por la mañana o a contestarle que estáis muy mal cuando os pregunta qué tal estáis. ¿Me creéis que se produce una pequeña catástrofe? Estas pequeñas normas hacen que los comportamientos sean extraordinariamente homogéneos. Y también hace que los comportamientos distintivos, o sea, todas aquellas acciones que se escapan de estas normas que todo el mundo más o menos da por supuestas y que no necesita explicitar, comporta costos como vamos a ver dentro de un momento. Es también un caso el de la normalización. Cuando no existe la norma, los grupos sociales, las sociedades, tendemos a quedarlas. Las creamos. Si no existen, se crean. ¿Y cómo se crean? Pues por procesos de influencia mutua. Tenemos que negociar cómo vamos a hacer, por ejemplo, cuando no sabemos qué hacer en relación a una cosa. En un mundo como el que vivimos, donde la innovación es lo cotidiano, enfrentar, manejar, convivir con esas innovaciones, me necesita, hace absolutamente imprescindible, un manejo suficientemente eficiente y suficientemente compartido para que la vida no colapse. Entonces, esos procesos también son invisibles de alguna manera, pero están ahí presentes. Pero, para el tema de la tarde, el principal mecanismo creador de la uniformidad es la influencia recíproca de carácter informacional que tenemos las personas entre nosotros en los contextos de relación interpersonal. Quizás no hayáis pensado nunca que cuando no tienes criterios para valorar las cosas, la referencia básica es siempre otra persona u otro grupo de personas. Para un niño o una niña, para un bebé, el punto de referencia, la referencia para validar si algo es bueno o es malo, está bien o está mal, son las personas que controlan la información en su mundo, que acostumbran a ser sus padres o sus madres o las personas que están a cargo de su crianza. Pero exactamente lo mismo pasa en la vida cotidiana de las personas adultas. Cuando tenemos algo nuevo en lo cual nos tenemos que posicionar, hacer público un valor o sencillamente comportarnos de una determinada manera y no tenemos una referencia específica, vamos a buscar en los otros cómo es que tenemos que pensar o cómo es que tenemos que actuar. Esto es como si no has tenido una educación muy pija y no sabes usar los cubiertos adecuadamente a la hora de comer y un día te invitan a una casa donde ponen ocho cubiertos, ¿cómo puedes hacer para saber cuál cubierto toca? Pues mirando discretamente cómo hacen los otros. Entonces verás que la norma es ir de fuera para adentro, primero los de fuera, luego los de dentro. Y eso que es muy transparente para que todos los que están participando en la situación, para ti es completamente inaudito porque no has tenido esa formación. Pues escenarios de estos están presentes en la vida cotidiana, aparecen ideas nuevas, aparecen instrumentos nuevos, aparecen tecnologías nuevas, aparecen situaciones diferentes que tenemos que afrontar para las cuales carecemos de información, carecemos de normas, carecemos de procedimientos y dónde los vamos a buscar, dónde los vamos a validar en los otros. Claro que todos los grupos no tienen para nosotros la misma importancia. En consecuencia, este fenómeno es un fenómeno de uniformización porque la principal fuente que refuerza la posición es siempre el grupo o el colectivo que de alguna manera ejerce o está en condiciones de ejercer un cierto poder o una cierta influencia sobre nosotros. Conformismo es un poco más obvio que los mecanismos de la uniformidad que acabo de explicar brevemente. También es una forma de similitud, es decir, es un tipo de procedimientos para conseguir que pensemos y nos comportemos de la misma manera que se produce cuando la persona cede a la presión de los grupos o de los colectivos de los que forma parte. Esta presión la ejercen de una manera muy directa el grupo de pertenencia. Por ejemplo, tu grupo íntimo de personas con las cuales te relacionas. Normalmente minimizamos la importancia que tiene todo esto, pero cuando hablamos de otros o de otras lo vemos mejor que cuando queremos vernos a nosotros mismos, que tendemos a vernos como seres autónomos, capaces de tomar decisiones sin ninguna influencia de nadie, de manera absolutamente libre. Sin embargo, cuando explicamos el comportamiento de los demás, ponemos de manifiesto todas las influencias que están concurriendo en ese comportamiento. Esto lo hace porque, entonces encontramos, porque está saliendo con fulanito o con fulanita, y es vegano, y entonces este se ha hecho vegano. ¿Y por qué se ha hecho vegano? Porque ahora está saliendo con un vegano o con una vegana. ¿Y por qué esta persona antes no salía nunca de fiesta y ahora sale todos los fines de semana? Pues porque ahora está relacionándose con un grupo de balas perdidas que lo único que hacen es salir a beber y no sé qué. ¿Y por qué uno está ahora enganchado a la metanfetamina? Pues porque ha empezado a familiarizar su vida cotidiana con grupos de personas que practican sexo maravillosamente explosivo con este tipo de sustancias y así sucesivamente. Y en esos tipos de comportamientos no hay solo una decisión de carácter personal, reflexivo, que me lleva de un determinado conocimiento a una forma de comportamiento, sino la situación. La situación de nuestras relaciones que inducen ese tipo de comportamiento. A esto le llamamos conformismo. Entonces la mayor parte de los comportamientos, las opiniones, las creencias y los pensamientos de las personas en cualquier tema nacen, crecen y se desarrollan por estos dos mecanismos que acabo de explicar. Y os podéis preguntar, ¿Y no se puede escapar de esto? Pues sí, se puede. A un costo gigante, como seguramente muchas y muchos de vosotros que estáis escuchando esto habéis experimentado en vuestros propios cuerpos. Ahora, en términos sociales, hay una forma para ver que a veces las disidencias, que forma parte de la pregunta que me habéis hecho y que me ha traído aquí, las disidencias a veces consiguen convertirse en mainstream. En el mensaje que me envió Paul invitándome a esta jornada, decía explícitamente por qué el feminismo se ha convertido en mainstream. Y es que efectivamente hay a veces que dadas ciertas circunstancias algunas ideas, también algunos estilos de comportamiento pasan de ser minoritarios propios de grupos muy pequeños numéricamente, pero no solo numéricamente, sobre todo normativamente, es decir, que hacen o piensan cosas que no son normativas y que consiguen cambiar el estado de la cuestión. El ejemplo más brillante que tenemos en la historia de los últimos años, de las últimas décadas, o si queréis, del último siglo, es el feminismo. Lo que podemos ver es cómo menos de dos docenas o quizás tres docenas de mujeres se colocaron en las puertas del Parlamento Inglés con unas pancartas pidiendo el voto para las mujeres. Y eran tildadas de excéntricas, de locas, de irresponsables, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que poder explicar es cómo doce o quince personas que se colocaban en la puerta del Parlamento Inglés decenas de años después han conseguido que ciertos valores, ciertas ideas, ciertas opiniones y ciertas prácticas que ha defendido el feminismo hayan pasado a ser normativas. Y pensamos que todo el mundo las entiende, las acepta y que han conseguido implementar comportamientos en la vida social que son comportamientos inesperables. Hace tan solo 20 o 30 años mi madre no podía tener una cuenta bancaria sin el permiso de mi padre. No podría haber viajado porque no podría obtener un pasaporte sin que mi padre lo hubiera autorizado. y no han pasado tantos años de eso. Entonces, efectivamente, tenemos que poder explicar cómo a veces estas ideas minoritarias que defienden grupos muy pequeños acaban por ser parte del lenguaje cotidiano, del know-how cotidiano, del sentido común y también que han comportado prácticas en los comportamientos. A este tipo de influencia, a esta forma de cambio, les solemos llamar influencia minoritaria justamente porque es una clase de influencia que está ejercida o que la consiguen grupos minoritarios. Ahora, para que esto sea posible, tienen que darse algunas condiciones. No todas las ideas minoritarias consiguen expandirse, ser primero reconocidas, después debatidas y después aceptadas ni tampoco los comportamientos minoritarios van a ser reconocidos, aceptados y finalmente expandidos si no se dan algunas condiciones. Y voy a hablar de algunas de ellas. Una primera condición es que sean no numéricamente minoritarios sino normativamente sino normativamente minoritarios. ¿Qué quiere esto decir? Que aquello que defienden va contra una norma dominante. La defiendan diez o la defiendan veinte millones. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo extremo que sé que funciona muy bien. Todo el mundo aparentemente está a favor del matrimonio igualitario. Pero sabemos que eso es una formulación no del todo correcta porque sí mientras mi hijo o mi hija no me diga que se va a casar con quien no toca yo soy totalmente favorable al matrimonio igualitario. Igual hay personas que no estamos a favor del matrimonio ni igualitario ni de ningún otro tipo pero eso ya es otra cuestión. Entonces puede haber millones de personas que están defendiendo una idea pero esa idea es minoritaria y el ejemplo que voy tiene que ver con el matrimonio en el sentido de que hasta que una sociedad como la española no aceptara que la princesa Leonor pudiera casarse con otra princesa y eso no fuera problemático en ningún sentido la idea todavía no es normativamente mayoritaria. Espero que con este ejemplo se haya entendido bien cuál es la diferencia de una minoría numérica y una minoría normativa. No importa cuántas personas defienden una idea para que sea eficiente en el sentido que vamos a ver tiene que ser contranormativa. La otra condición es que el grupo que la sustenta tiene que ser nómico perdonad esta este palabra técnico tiene que ser nómico y heteroso ¿qué quiere esto decir? Que tiene explícitamente una posición activa en contra de la norma mayoritaria y que no es sólo un decir que estamos en contra de X sino que hay una acción específica en contra de X en ese sentido decimos que es nómica y que además ofrece una alternativa si esto no ¿cuál es la alternativa a esto? Esta otra cosa. Entonces como veis son muchas condiciones y muy importantes para que pueda iniciarse este proceso de influencia de las minorías tienen que ser un grupo que se posiciona en contra de una norma de una norma que tiene que ser mayoritaria tiene que ser heterodoxa o sea de alguna manera tiene que ir en una dirección de cambio o de transformación social no puede ser una norma que revierta el estado de cosas hacia el pasado si queréis tiene que ser una propuesta progresista cualquier cosa que queramos poner bajo la etiqueta progresista en este caso pero digamos innovadora y además tiene que comportar una cierta acción yendo a mi ejemplo de las mujeres sufragistas eran pocas luego fueron muchas más pero no sólo defendían una idea minoritaria antinormativa sino además hacían alguna cosa que era ir con todos sus santos ovarios a la puerta de una catedral del patriarcado como era el parlamento británico y resistir toda clase de acosos insultos violencia institucional violencia a la policía etc. Esas batallas continuaron en el tiempo porque después vino la guerra por los derechos a la sexualidad libre y al manejo de su propio cuerpo como les diera la gana con los anticonceptivos y otras fórmulas después vino la batalla del aborto y así poco a poco el grupo era más mayoritario en términos cuantitativos pero seguía siendo minoritario en términos normativos sin embargo después de todas esas actividades después de todas esas luchas y tras décadas de acción muchas muchas de las ideas planteamientos que defendían las feministas han sido o han conseguido pasar a formar parte de las ideas de sentido común en nuestros contextos otra condición que tienen que tener estas minorías que defienden estas ideas contranormativas es que tienen que tener un comportamiento consistente subrayo consistente porque quizás como vamos a ver parte del fracaso en los temas que vamos a ver de los discursos en relación al feminismo y también de la homofobia y la transfobia no los podemos o no los debemos atribuir únicamente a los ataques de los otros sino al modo de actuar en el interior de los propios movimientos pues tiene que haber un comportamiento consistente consistente quiere decir que el comportamiento puede cambiar pero necesita estar en coherencia con la idea heterodoxa y antinormativa que se está defendiendo aquí si queréis podemos discutir justamente como el matrimonio igualitario ha jugado a la doble liga de normalizar en un sentido antinormativo al tiempo que normalizaba en un sentido normativo estandarizar formas de vida formas de gestión de la efectividad proyectos de vida modelos de familia etcétera etcétera contribuye al mismo tiempo a volver un poco al pasado igual que ha contribuido a ir hacia el futuro a esto quiero referirme cuando digo que el comportamiento de las minorías tiene que ser consistente si no no funciona bien entonces la idea central es que cuando hablamos de procesos que tienden a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos lo más importante seguramente es la noción de grupo esto no se puede hacer ni lo puede hacer una persona única se tiene que hacer en coalición con otros tiene que haber alguna forma de acción grupal comunitaria o como se le quiera llamar si no esto no funciona segundo que es muy importante que exista alguna forma de vínculo las vinculaciones desde las débiles hasta las más intensas tienen que estar presentes tiene que ver tiene que haber perdón algún grado por pequeño que sea de cohesión y por último tiene que haber algún elemento de identidad o identitario por provisional y contingente a la situación que se quiera igual que he puesto el ejemplo del feminismo voy a poner ahora como ejemplo el movimiento LGBT que también obedece al mismo patrón desde mi punto de vista un número relativamente pequeño de personas activistas quizás sin quererlo activistas en el sentido de que se ven en una condición de que tienen que devolver la agresión que reciben y un día por las razones que sean la devuelven y generan un acto agresivo violento a mi modo de ver totalmente legítimo que provoca un debate público ahora no eran ni han sido después con los años personas aisladas han sido colectivos con grados mayores o menores de organización pero colectivos es decir con vínculos esos vínculos permanecen incluso cuando cesa la acción se dice por ejemplo y los que están en la sala son muy jóvenes la mayor parte no sé los que están escuchando pero para personas de más edad como yo es muy importante aparte del movimiento feminista LGBT también el movimiento antineoliberal que inicia en Sittal y lo que dicen los analistas de los movimientos sociales es que lo que pasó en Sittal fue un despertar de redes de contactos que se mantenían en la sociedad norteamericana desde las movilizaciones de los años 70 y que aunque habían pasado varias décadas como dormidas se activaron con ocasión de aquella revuelta por lo mismo aquí tiene que haber alguna forma de organización por precaria que sea tiene que haber alguna forma de vinculación desde vinculaciones débiles y provisionales hasta vinculaciones más y tiene que haber cohesión como sabéis el activismo una de las cosas que provoca es una fuerte relación interpersonal de naturaleza afectiva que es muy rica y que se explota y que hace cambiar la vida de las personas y aunque hemos luchado mucho en contra de los movimientos identitarios durante mucho tiempo y yo no quiero ahondar en esa cuestión lo que quiero decir es que por provisional que sea estos grupos que mantienen activa la protesta y la lucha tienen que tener alguna forma de identidad por muy genérica que parezca o por muy provisional que sea y el movimiento LGBT a mi modo de ver cumple también con estas condiciones igual que ha cumplido esas mismas condiciones el movimiento feminista así es como yo explicaría la emergencia de ideas nuevas que se convierten en mayoritarias o en palabras de lo que nos convoca discursos nuevos que se ponen en circulación en la sociedad y que de alguna manera acaban por impregnar las sociedades incluso acaban por convencer por conseguir la aceptación de grandes capas de la población pero intuyo que lo que nos ha traído aquí hoy no es tanto esto sino la otra inquietante cuestión que se me planteaba perdón que es la de los discursos del odio es decir cómo aparece esto no sé si aquí si es que hay alguna expectativa de lo que yo pudiera decir al respecto no voy a provocar un poco de frustración porque todos espero que os está pasando como me pasa a mí que vivimos en un estado permanente de frustración porque no hay forma de hablar no es que no se pueda convencer a alguien de algo es que no se puede hablar y yo no no sé cuánto es el número de personas que me bloquean en Twitter solo porque han visto que he puesto un like a un tweet de alguien que consideran un pope o una pope o un pope ishico del movimiento trans por ejemplo como me ha pasado esta misma semana que además me lo dice te bloqueo porque he visto que has puesto que te gusta lo que ha dicho fulanito y entonces eso me genera una extraordinaria frustración porque no se puede hablar y es verdad que no se puede hablar y discutir y por lo tanto lo que voy a decir tiene que ver con que el primer mecanismo para el cambio de la manera de pensar y de comportarnos que es la persuasión no funciona delante de los discursos del odio es decir que no va a funcionar que ofreciendo información y dando argumentos a las personas que descienden esas posiciones vaya a haber un cambio en ellas y por qué no va a funcionar porque para discutir como establecen las teorías clásicas de la argumentación hay que aceptar que algo es discutible hay que aceptar los principios si no aceptas los principios de la discusión la discusión es imposible literalmente entonces con estas personas no se puede discutir con una TERF no se puede discutir y punto así que es mejor pensar que hay que hacer otra cosa y aquí espero poder echar alguna luz que no nos deje deprimidos esta tarde creo que para entender esto hay que entender cómo funcionan los mecanismos de la uniformidad y del conformismo hay que entender en la práctica cómo operan estas formas de persuasión y ver que esto afecta a las otras personas igual que nos puede afectar a nosotros mismos por poner el caso que ya he mencionado las presiones del grupo nos afectan a los que defendemos posiciones transinclusivas por ejemplo y les afectan también a los que las defienden en el sentido contrario nos afectan a todos también hay que tener en cuenta que ciertos grupos sociales podrían ser caracterizados como ortodoxos que es la antítesis de la característica que os he dicho anteriormente que hace posible el cambio minoritario que es la heterodoxia ser contranormativos hay grupos que son caracterizables completamente como grupos ortodoxos es decir que defienden posiciones en una dirección tradicional mirando hacia atrás por decirlo gráficamente pero es que ser un ortodoxo o una ortodoxa ser una persona ortodoxa no es sólo tener un ideario digamos reaccionario o anticuado o conservador o autoritario no es sólo eso es reclamar ser regulado en el pensamiento si una persona ortodoxa no sólo tiene un ideario reaccionario u ortodoxo sino que además pide que le regulen su manera de pensar de ahí su pertenencia a lo que podríamos llamar grupos ortodoxos grupos que controlan a los individuos pero porque los individuos quieren ser controlados porque están pidiendo ser controlados esos grupos ortodoxos tienen como ejemplo emblemático las sectas pero no necesitan ser sectas un grupo ortodoxo es simplemente un grupo que dispone de los recursos para controlar el pensamiento y el comportamiento de la gente y no tienen por qué ser estrategias de tipo lavado del cerebro como se explica para el caso de las sectas ni de procedimientos coercitivos es decir de castigo porque pienses distinto sencillamente como se diría en mi pueblo es una unión del hambre con las ganas de comer es decir personas que demandan ser reguladas y luego aquí habría que buscar por qué motivo una persona quiere ser regulada con una respuesta del grupo que dice pues muy bien pues este es el decálogo que tienes que seguir y esta es la manera adecuada de seguirla pensad por ejemplo en los grupos religiosos que en muchos países en nosotros en el nuestro esto está operando de otra manera que si queréis luego lo discutimos pero en otros países como en Estados Unidos como en muchos países latinoamericanos por ejemplo en Brasil y en países centroamericanos también la la importancia de estos grupos ortodoxos en estas dinámicas es bueno total por ejemplo los evangélicos de tipo pentecostal que son los que vehiculan todas estas ideas reaccionarias homofóbicas transfóbicas políticamente fascistas etcétera en las comunidades más desfavorecidas en los grupos sociales que viven en las condiciones más precarias y además todo esto define un sistema que podríamos llamar ortodoxo es decir que es todo un proceso de herramientas psicológicas psicosociales y sociales que mantienen una actividad de esta naturaleza los discursos del odio se transmiten por influencia social pero se sostienen sobre todo por la pertenencia a esto que yo acabo de denominar grupos ortodoxos ya sé que si me coge una terfa al salir de esta reunión me mata por llamarle ortodoxa pero es así como yo lo veo ¿sí? es así como lo veo en lo concreto lo que podemos describir de ese aparato ideológico si queréis de tipo ortodoxo con el que comulgan todas estas personas que tiene un carácter proactivo igual que el de las otras minorías que hemos dicho pero que no son heterodoxas porque no van en una línea de transformación de la sociedad sino que de alguna manera reivindican y piensan la sociedad tradicional es decir miran hacia atrás pero que son nómicos igual porque son proactivos hacen mucho ruido y igual te ponen una bomba en una clínica de aborto que en fin te ponen unas pintadas aquí en la puerta de este centro o sea que son activos en toda la dimensión del término activo pero que no pueden ejercer la influencia que ejercen las minorías minoritarias en el sentido que he dicho y por lo tanto no innovan pero que no quiere decir que no convenzan a la gente o sea que realmente consigan que muchas personas piensen de esa forma y se comporten de esa forma y como consiguen esto primero desde un plano que podríamos llamar ideológico de las ideas han tenido la habilidad de usurpar el lenguaje de los derechos y de la libertad esto es que da mucha rabia sobre todo cuando uno se ha visto implicado en alguna forma de acción de militancia o de lo que sea que ha sido un activista de algún tipo que de repente todo aquello que estaba sustentando el vocabulario que hace públicas esas posiciones es usurpado por estas visiones por ejemplo cuando estos machos dicen que tiene que haber el día del orgullo ¿cómo le llaman? del orgullo este de los hombres que son muy hombres ¿por qué? porque ellos también tienen el derecho a reivindicar ¿perdona? o sea ¿en qué momento de tu día te pasa algo que le pasa a cualquiera que lleva la etiqueta o simplemente se declara o simplemente le nombran como gay o como lesbiana o como lo que sea? ¿en qué momento de tu vida hay una distorsión de tu cotidianidad porque alguien ha hecho esto y sin embargo reivindican? entonces ellos dicen que tienen el derecho están usurpando el lenguaje de los derechos primero se trivializa el discurso de los derechos que esto es un fenómeno que merece la pena ser investigado por derecho propio es decir ¿cómo hemos pasado? de unos decálogos prácticamente incuestionables pero cerrados de cuáles son los derechos humanos que más o menos se van ampliando pero en base a ciertas discusiones de naturaleza pública y de cada ser internacional a que de repente la lista de derechos que tienen las personas son de miles de derechos ¿cómo hemos pasado de eso? y de la manera que el derecho a la vida sea equiparable al derecho de llevar una camiseta de manga corta de color blanco los domingos por la mañana ¿en qué momento y mediante qué mecanismos hemos pasado a otorgar la categoría de derecho a las preferencias o etcétera etcétera y también el secuestro o la usurpación de la libertad o sea resulta risible si no fuera para llorar que alguien de un partido fascista reclame su derecho a la existencia en nombre de la libertad ¿pero qué libertad? o sea en el caso de estar en posición de control esas personas eliminarían la libertad de todo el mundo ¿cómo es que pueden reivindicar el derecho a la libertad? y sin embargo lo que estamos observando es justamente que estos sistemas ideológicos estos grupos que los comparten nos han robado el lenguaje de los derechos y nos han robado el lenguaje de la libertad yo tengo una hipótesis que la dejo aquí la hipótesis es que para el capitalismo y el neoliberalismo es fácil tolerar los discursos de la libertad e incluso de la igualdad pero es imposible de tolerar el discurso de la equidad entonces es una reacción para restar o eliminar el reclamo de la equidad manteniendo algo que tiene muchas menos repercusiones en términos sociales y también en términos de materialización política de proyectos que es la equidad ser igual es fácil de defender lo que es difícil de aceptar para una visión neoliberal es que con la libertad con la igualdad no hay suficiente sino que alguien o alguienes necesitan de medidas compensatorias por ejemplo o de refuerzos o de estrategias de apoyo o de ayuda esa es la razón creo por la cual han visto ahí una vía de hablar un lenguaje aceptable tolerable restringir por invasión el espacio del reclamo de la auténtica libertad apropiándose del lenguaje de los derechos y del lenguaje de la libertad ¿qué se podría hacer? porque claro esto parece extraordinariamente negativo pesimista y yo no quisiera que salíais de aquí deprimidos ni deprimidas y yo mismo no quiero deprimirme porque quiero tener una noche de viernes tranquila apacible y todo eso bueno yo creo que es posible el cambio es posible la transformación es posible conseguir que las personas cambien su manera de pensar que sean más tolerantes que se amplíen los espacios de libertad de la gente que se inove en formas de organización social que vayamos a espacios sociales insospechados donde los afectos las relaciones vayan cambiando y ahora ni las podamos imaginar y que dentro de unas décadas yo a lo mejor ya no lo vea pero muchos de vosotros veáis formas de organización social y de vida radicalmente diferentes más igualitarias equitativas etcétera etcétera creo profundamente en eso ahora bien lo que sé y si queréis luego lo discutimos es que la estrategia de dar información y sensibilizar no funciona y no quiero que mis colegas y amigos del centro LGBT ni los del centro contra la homofobia se enfaden con eso dar información y sensibilizar no sirve para nada lo siento campañas folletos no sirve para nada perdón para alguna cosa sirve es para mantener vivo un debate social cuando existe y veremos que eso es beneficioso pero esperar de dar información a la gente y sensibilizarla delante de un problema como que eso va a comportar realmente alguna transformación o modificación eso no funciona para que nadie se sienta ofendido pondré el ejemplo del tabaco que no tiene nada que ver con esto o sea yo sé todo sobre el tabaco sé que es malísimo que puede acabar con los pulmones que me puede llevar a un cáncer y que voy a morir y que además provoco un desastre en las personas que me rodean bla 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 pero durante decenas de años he sido fumador y ninguno de esos mensajes ha ejercido ningún poder sobre mí y cuanto más fumaba más razones tenía para fumar y era estar a la contra de esas estupideces que me decían de por qué tenía que dejar de fumar lo mismo vale para las sustancias psicoactivas para el sexo para las relaciones y para todo así que no digo que deban desaparecer pero la información y la sensibilización no es suficiente entonces ¿qué? última chuleta entonces ¿qué? voy a ponerle un poco de tensión a la calle a la calle generar vínculos desde los más débiles a los más fuertes volver a la discusión vis a vis al debate a la conversación ¿por qué? porque sólo la influencia recíproca puede cambiar la situación me diréis ya lo hacemos yo creo que no voy a acabar con una alusión a esto que nos está pasando a muchas personas sobre todo en Twitter también en otras redes sociales para mí el mundo virtual no es menos real que el mundo real real partiendo de esa base esa vieja dicotomía sobre todo en el principio de la informatización de la sociedad y en los primeros años de internet según el cual lo que pasa por ahí no tiene que ver con la vida real yo no lo creo es tan real como la vida fuera de esos medios de esas redes de esos dispositivos pero son procesos de naturaleza social de características diferentes si pensáis por ejemplo en el sexo de contacto físico y el sexo virtual admitiréis que las dos son formas eventualmente interesantes placenteras de disfrute de completitud incluso pero no son lo mismo uno tiene unas características y el otro tiene otras características no vamos a entrar en una valoración de lo que es mejor o de lo que es peor porque eso cada uno vaya necesitaré una una experiencia de un estudiante mío hace muchos años cuando todavía existía Messenger no sé si alguien sabe ahora lo que era eso que vino a hacer el doctorado a Barcelona y dejó a su pareja en su país de origen y se comunicaban por Messenger y en medio del tiempo que estuvo aquí en Barcelona apareció la videoconferencia o sea que se podían comunicar en Messenger pero con vídeo y él narra y está publicado porque eso fue parte de su tesis que la relación íntima era más íntima cuando se relacionaban sin imagen que cuando se relacionaban por vídeo o sea que es un poco contraintuitivo porque parece que si te estás viendo es como si es más cerca o cercano a la realidad que si no te estás viendo pero paradójicamente su experiencia de conexión de empatía de compartir etcétera etcétera mucho más intensa cuando hablaban por escrito escribiendo en el Messenger que cuando se veían pongo este ejemplo para decir que como situación social la que es en este mundo que llamamos virtual no es ni menos intensa ni más importante ni menos importante que la otra por lo tanto lo que acontece en las redes sociales para mí es del mismo tipo de importancia que lo que acontece en la vida social sin embargo estas batallas que estamos perdiendo en las redes sociales las estamos perdiendo porque hemos creado una narrativa a mi modo de ver de las redes sociales que no se corresponde con la realidad el mundo no empieza en las redes sociales pero tampoco acaba más allá de las redes sociales hay otro mundo y viceversa el mundo no empieza en la vida que llamamos real ni acaba en esa vida pero porque son situaciones sociales distintas los mecanismos las regulaciones los sistemas que funcionan en un contexto difieren de los del otro igual que los actores y actoras de la nueva política han fallado a leer a mi modo de ver lo que pasaba en Twitter pensando que iban a ganar las elecciones porque en Twitter todo el mundo se manifestaba a favor y luego vinieron las elecciones y no pasaban del 18% de los votos lo mismo pasa en este debate es decir que no debemos caer a mi modo de ver en la tentación de pensar que la guerra está perdida porque todo lo que leemos cada día cuando entramos en Twitter es desastrosamente antitodo y muy frustrante porque eso es una parte sin duda importante en la constitución de los sistemas de creencias de las ideas y del flujo de las ideas pero no es el único lugar por el que se crean ideas transitas ideas y se comparten ideas está todavía la otra y probablemente hemos estado dejando de lado la calle literalmente es decir el tener menos ambiciones y reconocer que a lo mejor lo relevante será poder aliarse con tu vecino o con tu vecina con tu compañero o compañera del trabajo con una persona casi desconocida para ti y de alguna manera hacer que cambie su punto de vista reaccionario y que convencer o cambiar la posición o el comportamiento de uno solo aunque parezca poco es más de lo que vas a conseguir poniendo el Twitter más ingenioso en las redes sociales porque como sabemos por las modernas investigaciones sobre cómo funcionan las redes sociales tan importante para entender los procesos sociales son las vinculaciones fuertes como las débiles y por ejemplo la transmisión de información y la confianza que se le da a la información recibida es completamente diferente si te llega a través de las personas que conoces que si te llega de un lugar que no sabes dónde ubicar y acabaré con este ejemplo se dice que por eso de los fenómenos está más estudiado está muy estudiado Estados Unidos pero yo no tengo información pero sí tengo un poco más de información de Brasil que Bolsonaro ganó porque hizo una campaña extraordinariamente eficiente a través de las redes sociales pero se piensa que ha funcionado porque la manejaba muy bien esto de Facebook de Twitter y de WhatsApp pero no es por eso que funcionó uno se pregunta cómo en pleno siglo XXI una persona puede ir viernes sábado y domingo a una iglesia de su barrio a escuchar a un mequetrefe decir una sarta de estupideces y encima darle el 10% de su salario rigurosamente todos los meses ¿cómo es posible? y que encima cante y salte y salga feliz de esa reunión pues es básicamente porque esas personas no tienen literalmente nada porque viven unas condiciones de vida radicalmente depauperadas no son nadie en el mundo y las únicas personas que les dan el reconocimiento de ser personas son los otros que van a la iglesia les da una posibilidad mínima de ser persona y de ser reconocido por otros como una persona y aunque no duerman con ellos no coman con ellos no follen con ellos etcétera etcétera tienen una vinculación que es personal entonces cuando tienen un grupo de whatsapp por el que llegan esas informaciones no es una información que llega por las redes sociales es una información que llega por unas personas o a través de unas personas que son relevantes para mí tan relevantes que son las personas que han hecho que yo me pueda reconocer como un ser humano y que me han dotado de un mínimo de dignidad como persona esa es la razón por la cual la información que viene a través de whatsapp resulta eficaz y que a lo mejor aquí no funcionaría o quizás sí a lo mejor el grupo de whatsapp de los papás y las mamás de los colegios tiene este efecto quizás no lo sé porque yo ahí no he entrado a investigar así que no hay que ser muy pesimistas todavía queda una posibilidad la posibilidad es volver a la calle y hay la posibilidad de crear una interfase de las tecnologías y de este mundo virtual con el de los contactos el de las relaciones por precarias que sean y poner en marcha procesos de influencia sobre esta base o sea hacer uso de la influencia social es una vía seguramente no la única que puede conseguir que podamos revertir digamos una tendencia que parece inevitable de regresión de autoritarismo cuando no de fascismo en ámbitos en los que pensábamos que ya habíamos llegado a la consecución de nuestros objetivos pues eso era todo gracias no sé si alguien de las que estamos aquí trabajando tiene una pregunta a ver si aquí en el en el chat nos hacen bueno primero de todo agradecerte agradecerte toda la ponencia y la claridad en la explicación y toda la argumentación entiendo que es una posibilidad esta última que planteas muy amplia hacia todas las actitudes digamos de resistencia porque mucha gente les llama reaccionarias pero yo me empeño en llamarlas de resistencia porque en realidad lo que hacen es resistir pero sí que pensando más en lo concreto sobre todo en lo que es el lo que es la resistencia TERF por decirlo de alguna manera yo sí que también siento como que el colectivo LGTBI que hablamos de colectivo no es un colectivo no es una comunidad si lo fue en algún momento ha dejado de serlo hace mucho tiempo y por tanto también siento como que desde el propio colectivo hemos dejado de lado una serie de subcolectivos o nos han dejado de lado no sé cómo hablarlo ya pero una serie de subcolectivos que estamos que estamos dentro se han priorizado unos derechos se han priorizado unas realidades pero se han dejado de lado muchas otras y creo que en esto tenemos que ser responsables y y si hay que generar esos esos vínculos puede que primero no debamos reparar o generar los internos y dejar de separar agendas como están ahora mismo o yo siento que están la LGTBI y la feminista para replantearnos todo esto bueno es una reflexión que me venía a la cabeza específicamente a lo que a la propuesta que hacías no puedo estar más de acuerdo contigo pero le añadiré todavía un un punto pienso que que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo pienso que se ha trabajado mucho tanto en espacios teórico académicos como en espacios más de activismo y también de militancia es la interseccionalidad pero se ha trabajado mucho hacia abajo se trabaja poco hacia arriba y cuáles son los efectos entonces un gay o una lesbiana por poner en una dicotomía clásica blanca occidental que vive en Barcelona de clase alta de la élite bla 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 y subiendo para arriba genera unos efectos del tipo que tú dices y es algo que necesitamos problematizar rápidamente se nos llena la boca es como cuando uno habla de intervenir socialmente para conseguir sociedades más igualitarias y tal pero solo trabajamos con los pobres nadie se le ocurre trabajar con la élite que a lo mejor es al que habría que convencer antes de nada entonces vamos a los barrios y hacemos esas cosas con los pobres pero van a seguir siendo pobres igual a lo mejor si convenciéramos a las élites de que podrían seguir ganando mucho dinero pero ser un poco más responsables a lo mejor ganábamos un poco más de terreno espero que entiendas lo que quería decir a pesar de la broma hay una pregunta por aquí de Arnau Roch que bueno lo leo dice me ha encantado Lupicinio quería una clarificación porque no sé si he entendido bien la ortodoxia de la ultraderecha tiene mucha persuasión pero no influencia porque sus ideas no son reconocidas por la norma no tiene tiene elementos de la persuasión pero sobre todo de la influencia estos grupos funcionan a través de un proceso férreo de influencia la diferencia de otros grupos no ortodoxos es que sus participantes piden ser influidos para decirlo muy claramente o si queréis piden ser dominados piden que se organice su pensamiento y esta característica está muy presente en ese tipo de militancia se da en las militancias religiosas se da también en las políticas cuando tú identificas el ideario que sostiene partidos fascistas en cualquier lugar de Europa incluido el nuestro como vos es un ideario absolutamente pequeño y lo repiten como un papagayo porque no tienen otros argumentos la idea de ortodoxo es que no se es ortodoxo solo por compartir eso sino porque pides una regulación la cual el grupo te proporciona es decir te regula además luego en tanto que grupo pueden ejercer obviamente persuasión o otras formas de influencia y si llegaran al poder ejercitarían el poder con medidas coercitivas pero la dinámica de esos grupos yo creo que es caracterizable tanto por un ideario cerrado de naturaleza reaccionaria como por la demanda de regulación no sé si ahora le habrá quedado más claro a la Arnau yo tengo una pregunta aquí detrás voy a ver si dice muchas gracias así que entiendo que sí tengo una pregunta aquí detrás de la oreja y no sé si voy a conseguir ilvanarla pero como al principio hace mucho rato has dicho que con las terfes es mejor no discutir porque es cierto que si hay una parte del debate en la que no estamos de acuerdo si tú no me consideras persona yo no puedo discutir contigo porque ahí no se llega pero al mismo tiempo sí que o al menos yo he entendido que una de las necesidades que tenemos es salir de la discusión virtual de las redes y hablar entonces aquí yo entiendo que alguien con quien me está insultando no le voy a hacer entrar en razón pero sí que creo que es necesario espacios de debate y espacios de debate en los que se confronten ideas quizás no sé en un mundo ideal sí claro ¿cuánto quieres ser machacado tú? ya o sea yo pienso que es mejor no hacer caso y llevar esto a una práctica no me quiero poner como ejemplo pero ayer en el estado este de la censura yo no hice que soy hiperactivo en las redes no hice ni un comentario sobre esa cuestión porque yo no les voy a dar caña ni decir nada al respecto lo único que puse en todo el día en Twitter fue no les hagas casito nada más y en el caso de las feministas radicales trans excluyentes para que nadie se ofenda quien puede ser calificada así y que incluso se califica a sí misma así no va a discutir jamás sí que podrás encontrar personas en el intermedio que tienen dudas tienen debates han pasado por experiencias diferentes o yo que sé y se plantean o bien una discusión teórica o bien una discusión psicológica o una discusión social o yo que sé con esas personas sí pero con la que ha asumido un ideario y que no se baja del burro no puedes discutir porque exactamente lo que has dicho porque ya no acepta el principio que hace posible la discusión y es que podemos discutir que nos podríamos poner de acuerdo en las líneas rojas eso más en los políticos yo tengo esta línea roja vale tú tienes esa línea roja pues vamos a ponernos de acuerdo en las líneas rojas pero es que ni eso es posible con ella yo con una feminista radical transexcluyente a lo mejor podría participar en una protesta contra el feminicidio por ejemplo porque yo creo que son dos temas en los que los dos estaríamos de acuerdo digo yo pero es que la práctica nos informa de que ella no me querría ver en esa acción antifeminicidio porque tengo polla porque soy un hombre normativo y porque además no soy transexcluyente como ella yo al menos hemos ya experimentado esto y me van a permitir si hay alguna feminista escuchándonos esto ya empezó con el feminismo de la diferencia entonces cuando tú yo he intentado con algunas personas que me parecen como más razonables ni más cultas ni más más razonables he intentado discutir pero un día discutí con un gurú un gurú un masculino con un gurú de las TERF que argumenta que no se le puede llamar transfobo a nadie porque se le está llamando enfermo mental que hacen falta huevos para decirlo hacen falta bien gordos cuando él está diciendo lo que está diciendo está patologizando o aceptando la patologización de una persona trans y que te diga que no acepta discutir contigo porque si usas la palabra transfobo lo estás etiquetando como enfermo mental y su argumento es que fobia es un concepto de la psicología y de la psiquiatría y me pregunto yo y este individuo que lee que come por las mañanas que tipo de café se toma si no ha aprendido que fobia añadido a homofobia transfobia es una manera de indicar el prejuicio por lo tanto una opinión negativa contra personas que forman parte de grupos que están estigmatizados punto ya no tiene nada que ver si alguna vez lo tuvo con la patología pero es que la misma persona el día 12 de octubre no tiene ningún empacho en decir que que es esto que es esto de que los indígenas y de los pueblos originarios vayan protestando por la colonización si lo que hace falta es tomar en cuenta la historicidad del proceso o sea que cuando se trata del cuerpo de un ser humano la historia no cuenta para nada pero cuando se trata de denunciar el colonialismo entonces hay que tener en cuenta la historia es por estas razones por las que no podemos discutir con ellos porque niegan la posibilidad de discutir por lo tanto fuera no les hagas casito y al que esté en posiciones intermedias pues pues sí cómo no es horrible solo hablar con personas que están de acuerdo contigo pero yo no he nacido para sufrir me ve que voy a estar siendo maltratado por estos sujetos pues no me da la gana ya está y además es que no solo porque no quiero tener la experiencia del sufrimiento es porque he llegado al convencimiento y creo que tengo soporte teórico para defenderlo de que es imposible el cambio entonces ¿qué haría yo con ellas y con ellos? yo sustituiría el debate teórico etcétera por las experiencias intentaría colocarlos y colocarlas en contacto con la experiencia o sea que estuvieran asistiendo observando viendo participando de la vida tan terrible que muchas personas han tenido y siguen teniendo ¿qué significa en sus vidas cotidianas la violencia constante que han tenido que sufrir desde que tienen razón desde lo más mínimo o lo más máximo el primer caso que yo recuerdo en la universidad fue cuando un grupo de chicos trans se pelearon con la autónoma porque la autónoma no les ponía su nombre claro es que esas personas que no han vivido eso quizás no puedan imaginar lo que significa que en cada instante en cada instante hagas lo que hagas te presentes como te presentes vas a estar marcado estigmatizado excluido y dolido pues mándalos a la mierda o sea yo no quiero vivir con esas personas y ya está y como no las voy a convencer pues ahí se acaba la historia alguien tiene otra pregunta por aquí en el chat de momento no ha aparecido bueno primero gracias por la por la conferencia que me ha parecido muy interesante yo te quería preguntar porque has hablado varias veces de tu intervención sobre dos conceptos uno que es tiene que ver con el identitarismo y otro tiene que ver con la colectivización y creo que las políticas de identidad nos han permitido implantar medidas para convertir nuestra subalternización en diferentes ejércitos de opresión que puede ser al colectivo LGTBI a las mujeres a minorías étnicas incidentes sexuales etcétera u otras que podemos pensar sin embargo creo que hemos cometido el error de aplicar una lógica de la identidad a esos mismos sistemas que nos subalternizan es decir creo que hoy en día a ver si se me entiende se hacen políticas o programas políticas públicas para ciertos colectivos y creo que son necesarias pero no se hacen creo que no se hacen políticas para para transformar o ser transformativos en esos sistemas sociales que nos subalternizan y tuve una solución de las que comentabas era salir a la calle y no ofrecer una pedagogía social una pedagogía transformativa sin solicitación porque eso que piensas que no sirve para absolutamente nada para mucho no sirve para mucho no sirve para mucho primero quería saber si estás de acuerdo en que en las políticas que se están llevando a cabo hoy en día creo que tener esta posición o poniendo el ejemplo por ejemplo de ultraderecha diciendo que utilizan por ejemplo estrategias que ha utilizado la izquierda o otros movimientos más progresistas usurpando por ejemplo lo de la autoridad de la garantía de los derechos la libertad etcétera etcétera o el orgullo por ejemplo conceptos que han sido utilizados por movimientos progresistas que crees que por parte de estos movimientos progresistas que alternativas podrían tener si debemos abandonar ese tipo de vocabulario inventar otro porque ha sido usurpado o que alternativas verías tú en ese en esta manera para confrontar ya que crees que no se puede no se puede discutir con con esas personas no sé me obligas a sacar mi diario político pero bueno voy a sacar voy a sacarlo y ya está y así nos quedamos todos tranquilos yo no creo que haya que renunciar a nada y que se pueden seguir manteniendo esas políticas y se puede seguir manteniendo ese lenguaje y todo está bien porque todo contribuye y unas cosas a veces funcionan y otras no y yo creo que hay que seguir celebrando el día del orgullo aunque tengas que ir detrás de una camioneta anunciando vodka y yo qué sé pues sí todo contribuye así que adelante con eso y nada que ver ahora bien si nos ponemos así en plan en serio yo le he llamado identitario porque no tengo otra palabra pero creo que tenemos por eso lo de mi diario político pienso que tenemos que restaurar y colocar en la movilización y en los movimientos y en nuestra vida cotidiana las vinculaciones por afinidad y los sistemas de ayuda mutua supongo que no hace falta que le ponga etiqueta a lo que estoy diciendo entonces eso es a lo mejor parece menos rápido o que provoca menos contingencias pero a mi modo de ver la incorporación que es casi inevitable del movimiento social o los movimientos sociales a las estructuras políticas de las administraciones del estado que es inevitable llega en los 80 llega al poder el partido socialista y de donde saca la gente para ocupar el estado por de los grupos y de los movimientos porque no tenía otra cosa ya pasaban con los países Lula de donde sacó a la gente para sacar adelante las políticas contra la hambre y las políticas de salud de los movimientos y no es una crítica es que es la única posibilidad no vas a poner a todos los reaccionarios intentar cambiarlos la cabeza y convertirlos en defensores de otras visiones del mundo solo puedes hacer eso pero claro la institucionalización comporta una esclerosis del movimiento por decirlo así entonces las políticas que se derivan poco a poco se van distanciando yo creo de lo cotidiano y pienso que tienen que continuar o sea yo no diría pues estoy en contra de que exista el centro LGBT de Barcelona o el observatorio de la homofobia no yo pienso que tienen que seguir lo que pasa es que hay que encontrar un espacio que quede entre medio de la calle y estas estructuras en la sociología institucional francesa esto se le llama la acción pública es decir es una interfase que hay entre la administración y la gente y esto se muestra que es muy eficaz ¿por qué es muy eficaz? por la teoría del segundo piso tiene ninguna intervención social que viene de las instituciones tiene ninguna eficiencia no resulta eficaz si no descansa en alguna forma de estructura o protoestructura previa en el contexto social que se interviene o sea que si tú vas yo que sé vamos a poner el ejemplo típico que haría un psicólogo social comunitario voy a una comunidad muy depauperada y voy a intervenir en la comunidad ¿y por qué voy a ir? pues no sé porque pasan muchas voy a ir a intervenir intervengo allá y monto un programa con todos los visados adecuados para y pruebas y etcétera etcétera no va a pasar nada si no hay un mínimo de organización en esa comunidad que puede ir desde los que se juntan los domingos a hacer una paella en la barceloneta el grupo de músicos que se junta a tocar la trompeta en la plaza de no sé dónde o la asociación de vecinos o la asociación de comerciantes da igual en ese contexto tiene que haber alguna forma de organización para que la intervención institucional surta algún efecto así que yo no estoy por crítico que sea con las políticas públicas diciendo que tienen que desaparecer lo que digo es que hay que encontrar una vía para no perder la realidad y en términos de movimientos insistiré en que hay que volver a la calle y yo creo que la vía es crear en un lenguaje más moderno asociaciones pero no entendidas como instituciones sino vínculos vinculaciones por precarias que sean que vayan articulando el escenario social pues con relaciones de dependencia mutua pero también de ayuda mutua de comprensión de lo que sea porque si no como decía en el caso de una persona trans en el debate teórico no va a poder hacer nada con ese transfogo o transfoba pero a lo mejor si un día se encuentra en la tienda del barrio de la fruta y por las razones que sean vaya usted a saber cuál pueden iniciar una conversación que no sea hablar de eso sino de otra cosa a lo mejor sí que pueden entonces hay que yo tengo una teoría de que la socialidad no aparece por defecto la socialidad hay que trabajarla hay que hacer algo para que la socialidad sea posible por ejemplo hay que ser simpático hay que ser agradable hay que decir buenos días hay que esas cosas hay que hacerlas porque si no por defecto no funciona y pasa en todas las escenas porque hay un buen ambiente de trabajo en ciertos lugares y en otros no pues porque se trabaja esto porque en algunos centros educativos da gusto estar y la gente está contenta y en otros los críos no les da la gana ir por la mañana o harían cualquier cosa y cada mañana tienen fiebre porque no quieren ir pues porque eso hay que trabajarlo y para mí estas viejas ideas de la afinidad el apoyo mutuo son muy importantes quizás menos espectaculares a la hora de obtener efectos en el tiempo pero más fiables desde el punto de vista de la consolidación de ciertas estructuras organizaciones no sé si lo ves muy bien pues pues yo infinitas gracias a vosotros creo que podemos hacer un aplauso aquí desde aquí a vosotros ya quienes me escuchan muy bien y nada emplazar a la gente que está en el YouTube que mañana a las 12 volvemos con la jornada y ya está con la jornada y ya está el último en el YouTube y que también ha